¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Obsurvival. ¿Qué onda chicos? Vamos a farmear un poquillo por acá ya que necesitamos algo de metal para empezar a mejorar todavía la base porque no le hemos podido mejorar al 100. Así que vamos a dar un rondín. Bueno muchachos, ando haciéndome por acá los barriles también. Bien, aprovechando que toda esa gasolina viene de maravilla. De hecho ahorita mis compañeros, ahorita unos andan ocupados en el trabajo y todo este rollo. Pero yo creo que más al ratito ya se integran al equipo. Miren, vamos a aprovechar. Oh, creo que están buggeadas estas muñequitas. Así que yo creo que vamos a aprovechar y vamos a meterle unos buenos escopetazos. Oh, sí, genial. Sale, vamos. Sale muchachos, ya tenemos la primer cajita. Ahí vamos con la siguiente. Vamos a darle unos buenos escopetazos a esto también. Hay que andar volteando chicos porque en una de esas, ya saben, te tuerdo. Sale muchachos, ya casi. Sí, perfecto. A ver, vamos a ver qué nos dan. Estas cajitas te dan loot, inclusive luego ya te dan así como que todo cocinadito. Oh, miren, 2000 de sulfuro. Y vamos a ver qué nos da la otra. La abrimos y 2000 de metal. Sale, genial, eh. Seguimos. Vamos a guardar esto aquí en la base chicos. Por cierto, quiero mostrarles la base porque de hecho no se las he mostrado. Aquí, bueno, subimos por el campolín. De hecho, todo esto hay que mejorarlo nada más que pues hemos tenido apenas poquitos días prácticamente. Así que, bueno, más o menos quiero mostrarles. Aquí tenemos nuestra refinadora que vamos a poner estos barriles por acá. Y aquí tengo las menas. Ahorita las voy a colocar de una vez aquí en los hornos. Miren, aquí vamos a dividirlos para que se vayan haciendo. Y, bueno, vamos a la planta de abajo. Quiero más o menos mostrarles un poquito. De hecho, este, pues aquí ahorita en la base hace falta todavía mejorar algunas cosas porque nos ha faltado todavía parmear un poquito más. Uy, me atoré. Ahí está, ahora sí ya. Dale, bajamos. En realidad, casi todo nuestro loot. Ahorita les voy a mostrar. Todo el loot que tenemos está casi ya todo reciclado. De hecho, casi no tenemos nada. En realidad, este, yo no soy de la idea de llenar cofres con puros componentes. Bueno, este es el polvo blanco que tenemos. Bueno, no es todo. Ahorita hay más. Ahorita lo voy a tener de hecho. Y como arriba tengo, bueno, hay más sulfuro que ahorita voy a empezar a hacer a pólvora. Ahorita van a ver. Así que vamos a acomodar esto. A ver, metemos aquí este metal. Y, bueno, vamos a acomodar todo esto por acá. Vale, entonces les digo que tengo por ahí un poquito más de sulfuro, metal. Y ahorita digo, este, pólvora que vamos a hacer en polvo blanco. Miren, muchachos, ando aquí. Bueno, quiero que van las armas que tenemos. No tenemos tanta cosa. Esto va a ser para reciclar algunas cosas. Si vean nada más, o sea, es sencillo lo que tenemos. Todo está invertido en la base. O sea, si vienen a raidear, prácticamente no se llevan gran cosa. Van a gastar más de lo que se van a llevar. Y en realidad, este, pues, este, pues, no es tan rentable, por así decirlo. Porque, obviamente, les quiero decir, chicos, que nos van a venir a raidear. Ya que ya amenazaron por ahí una legión. Bueno, son dos legiones que ya se están juntando. Son dos legiones. Y ahorita prácticamente, pues, nada más estamos cuatro casi jugando, cinco. Entonces, este, bueno, pues, ahora sí vamos a hacer nuestra luchita. Tal vez meta algunos refuerzos. Pero, bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Vale, muchachos? Miren, ando acá, este, haciéndome la tarjeta. Y ahorita aquí en Bombshelter, aprovechando. Y ahorita anda tranquilo en el server. Así que, bueno, también estamos estilos. Bastante estilos. Así que voy a reciclar algunas cosas. Y, bueno, vámonos a la tarjeta, chicos. Y ando por acá. A ver qué nos sale. Le voy a dar con la escopeta. Ya, ya que cambiamos. ¿Qué sale? Pues, ahorita componentes me vienen bien. Ahorita sí lo que quiero. Componentes. Y lo que son este, metal. Y por acá. Bueno, ya de una vez, ya que estoy aquí, me voy a poner a reciclar. De hecho, ya estoy reciclando algunas cosas. Pero de una vez yo creo que reciclo todo esto que traigo de una vez. Ya para llevarlo listo a la base, chicos. Ya ando por acá. Quiero que vean la base desde arriba. En sí es pequeñita porque esta fue improvisada. En realidad, había una base más grande, pero pues fue solamente como que para nosotros comenzar. Prácticamente somos cuatro. Pero aún así, pues ahí vamos. O sea, no nos vamos a agultar porque somos pequeñitos. Ya después se van integrando los demás porque, puta, la verdad, andan bien ocupados todos. Bueno, aquí voy a poner esto, miren. Dale, muchachos. Quiero darme un rol a hoy. Vamos en la moto. Porque la verdad, me da flojera ir así volando. Vamos en la moto, rápido. Ya estoy llegando, muchachos. Vamos a guardar la moto. Yo creo que más o menos escondidilla. Nada más que no la voy a acercar hasta allá porque sí se oye mucho el ruido de la moto. Y la neta, no quiero que me vayan a escuchar porque si hay gente de este lado. De hecho, acá en la isla de enfrente, ya ven que hayan... Oh, miren una base bot. A ver, checo, me reporte. No, pues sí me sale gente, pero bueno. A ver, vamos a chequearla. De hecho, ya se va a caer. Ya ven que lleva una base por fuera. Ya se cayó. Entonces ya nada más queda el cascarón. Ya es donde están los cofres. A ver, vamos a bajar aquí rápidamente. Oh, pues ya le falta poquito. Ah, caray, miren aquí hay una basecita de... Ah, no puede ser, no. Me dormí. Pero bueno, pues vamos a tener que regresar a saludar a este amigo que me agarro así. Dale, ya vengo por acá, chicos. Vamos a ver qué onda. Mire, todo no se cae la base bot. Vamos a ver si podemos agarrar, ya que esta da pólvora. Miren, ahí está asomadita en su casa. Este, bueno, ahorita lo mato, aguántenme tantito. Dejen primero, primero lo primero, chicas. Vamos a poner unos sacos, ¿sale? Porque esta base bot tenemos que agarrar la pólvora que está ahí, ya que la necesito. Así que vamos aquí con este brother. Ahora sí, volamos. Espero que no me vea. Ahí está, mírenlo. Creo que no me ha visto, ¿sale? Cargamos. Vamos a apuntarle despacito. Creo que está volteando para allá. A ver, déjenme girar tantito. Sí, está volteando para allá. Vamos a saludarlo. ¡Qué onda, brother! Bueno, ya lo torcimos. Ya le falta un poquito esta base bot. Bueno, mientras me voy a estar matando con este brother. Es de la legión de aquí. Creo que es el capitán de su legión. No sé qué sea. Si es portugués, si es brasileño. El chiste que habla portugués es él, pero no sé de qué país sea. Pero bueno, ahí le mando un saludo. A ver, ya ando por acá, chicos. No lo veo este brother. A ver, así que yo ando aquí aún así cuidándome. ¡Ojo! ¡Ay, ese que yo la base bot! ¡Vamos! No va ni cuenta, me di no manche. Bueno, vámonos a lutear la base bot. Vamos a ver si... No, no, no me salen el reporte. Me salen otros. Pero él no. Él se llama Hal, algo así. A ver, vamos a ver qué nos soltó. Bueno, estas armas no están tan chidas. Pero a ver si soltó la pólvora. ¿Dónde está la pólvora? Es que está... Miren, aquí hay balas. Me las llevo. A ver acá. Bueno, algo de ropa. Componentes. Sale. Vale, ¿qué es? O sea, creo que está un poco cutre. A ver dónde están. Bueno, aquí me llevo las placas. ¡Ay, me está disparando! No puede ser. Ya está enfrente. Bueno, vamos a andar al tiro. Está hasta allá. Creo que hay un trampolín de aquel lado. A ver si me traes luteo. Ah, miren, aquí están las bombas. Vale, agarramos. Nos movemos. Agarremos la pólvora. Genial. Yo lo que quiero es la pólvora, ¿eh? Ya los demás no me importan. En sí mi arma ya está tocadísima. Si me llegara a matar ya está tocadísima esta arma. Mira, ya agarré toda la pólvora. Nice. Yo era lo que quería, la pólvora. Mira, aquí ya traigo 4000 y cachito. Mala sois. Genial. Y, bueno, yo creo que tiro esto. A ver si no me llega este, brother. La mera verdad es que ya no me fijé si me viene. No, no viene volando. Pues es que ya la eta ya lo perdí. Es que no se alcanza a mirar. Ni de aquí voy el trampolín. Pero, a ver, voy a tirar esto. Y voy a sacar gasolina para poner en la moto. A ver si me da chance. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Un cimiento? No. ¿Lo puedo construir? Vale, ¿qué es que está el cimiento de esta cosa? ¿No viene? Ay, no, ya lo que lo pago. Nada, es que no pasa nada. No pasa nada, chicos. Aquí tengo saco. Vale. Aquí. Dale. Vamos corriendo. Ahí está el brother. Ya se ha hecho correr. No puede ser. Qué ratilla. ¿A dónde va? Creo que va a ir a su cubito, ¿no? A ver, déjenme ver si lo veo. Yo creo que va a volar. Y ahí está, vinelo. Ahí está. Sí le caigo, sí le caigo. Y alcanzó. Se ha re luguroso. Vale, que eso. Bueno, sale, chicos. Vamos a esperarlo. A ver si sale ahorita. Ojo. Bueno, aquí. Ah, mira, como ya tengo toda la pólvora. Lo único que pertenecele fue el arma, la M4. A ver si sale. ¿Dónde andas? No vas a salir, brother. Ojo, pasos. Ah, ya salió. Digo que ni me ha visto, no. ¿Qué pasó, valedor? A ver qué trae, sale. Dame esto, dame mi casco de steel. Y bueno, seguimos looteando. Vale, bueno, yo creo que ya aprovechando que lo maté, ya tengo lo más importante. Voy a ir a dejar la moto, todo esto, bueno, toda la pólvora, ¿vale? Y ahorita voy a regresar, ¿vale? Pero vámonos a la base rápida. Dale, ya estoy por acá, muchachos. Voy a dejar la moto y vamos a guardar rápidamente todo esto que sacamos de esa base bot. Ya nada más quedó ya lo baratillo. Y lo único que perdí mi arma, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que tenemos la base bot. Bueno, muchachos, vamos a guardar esto rápidamente por acá. Este, metemos todo lo que es la pólvora y esto así rápido ya, después lo voy a acomodar. Vale, así que dejamos unas armitas. Lo único que me voy a llevar es la UCI, me llevo unas balas y mexonero. A ver qué rollo, ¿vale? Bueno, esto lo dejamos acá. Sale, vámonos, ya estoy listo. Mexonero. Perdí el casco, aquí lo dejé en la base. Bueno, aunque vaya todo, nada, que no pasa nada. Creo que no me llevé nada de armadura, más bien. Miren, lo importante son las UCI. Vale, vamos a ver qué más quedó. Vamos a ver si está aquí. Sí, sí me sale. No sé si esté ahí escondido. Pero no lo miro. ¿No ven nada ustedes? No, ¿verdad? Vamos a hacer caras, total. Ya me llevé todo. Ya nada más voy a recoger a ver si quedaron algo de componentes. O a ver si lo logro matar. Y si es eso, a ver si le quito algo. A ver. Bueno, aquí no hay tanta cosa chida. Bueno, a este todavía le falta esto. Ya también le falta poco, pero sí le falta un rato. Y yo la verdad no tengo tanto tiempo. Así que no sé si me quede. A ver, chicos, ando aquí. Está aquí encerrado. No quiere salir el brother. Miren, ya llevo un buen rato aquí brincándole y no quiere salir. O sea, no sé por qué no quiere salir el amigo. Ey, brother. Sal. Vamos a platicar. I am friendly. Soy amigo. ¿No quiere salir? Oh, creo que ya se aventó. Ah, sí, ya se aventó. Cámara. Tú. Me viene de este lado. Vamos a hacerle por acá. No, no te sumas. Dale, brincamos. Me viene. Ya me disparo de este lado. Vamos a saludarlo. ¿Qué pasó, brother? No, no, no. Es que es una armadura. Vale. Vamos a salir rápidamente aquí en el saco. Aquí está cerquita. Vamos a bajar. Y vamos a lutearlo a este amigo. Vale. Vamos a saludarlo aquí al brother. A ver, ¿qué dejaste por acá? Yo como sea no perdí mi Susi. Vale. Miren, ahí tiene su cubito. ¿Ves? ¿Qué hay por acá? Veja. Vale. Estuve buscando. No encuentro ahí su cajita. Creo que ahí viene. Miren, vamos a hacerle la vueltereta. Ese se llama la volteadora. ¿Vale? Como que no lo ves. Como que estás ahí checando el inventario. Y él dice, ay, le voy a caer. Saludos. Vamos a saludarlo. ¿Qué pasa, brother? Ese se llama la volteadora. ¿Vale? Para que la aplique. Te pones despacio si con el ojito volteas. Y ellos dicen, ay. Está volteado. Aquí se aventó. Oh, miren. Pues creo que aquí está su cajita. Esa es la que andaba buscando. Miren. Hasta acá se vino a arrastrar. El corazón no la miraba. Miren. Sale a ese meje este, brother. Vale. Vamos a reventarlo, ¿no? Ya muérete, carnalito. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué es ahí? A ver. Vamos a ver unos balazos aquí. Ya se va a morir, creo, ¿no? Dale, ya cayó. Bueno, chicos. Yo creo que vamos a lutearlo. Quien sabe si venga ahorita otra vez. Otra vez este amigo. Bueno, muchachos. Sando por acá. Ya regresó otra vez. Vienen ahí este enfrente. Vamos a darle. ¿Qué pasó, valedor? A su vez ya. Bueno, ya lo bajamos. Nuevamente. Ahí viene otra vez el brother. Vamos a bajarlo. Bájate de allá arriba. ¿Qué es hasta allá arriba, valedor? Dale, costalazo. Bueno, muchachos. Ya ando acá en la base. Vamos a empezar a convertir todo lo que tengo aquí. Porque este es el sulfuro que teníamos. Que necesito convertirlo en pólvora. Así que, bueno, aquí ya tenemos más polvo blanco. Como pueden ver, estoy ordenando todo este rollo. Porque ahorita ya lo voy a guardar. Ya que este men que estuve matando. ¿Sí lo vieron? Bueno. Se puso toxiquillo. Sí, se puso toxiquillo. Y me estuvo ahí diciendo que ya, que quién sabe qué. Y que va a juntar a su legión vórtex o algo así. O sea, él es de una legión, pero ya se juntó con la otra legión. Son, creo que portugués. Son dos legiones. Y nos van a venir a raidear. El detalle es que somos cuatro o cinco a lo mucho. Así que voy a ver si puedo pedir apoyo de una o dos personas que me apoyen. La mera verdad, pues ahorita no hemos podido estar tan activos como quisiéramos. Pero vamos a ver cómo nos defendemos, chicos. ¿Vale? ¿Vale? Ya estamos por acá. Ya están conectando aquí los chicos. Cyclone, Linroy, Luis. Tenemos a unos compañeritos que nos están ayudando ahí. Que se llama Valdobi, Elizabeth. ¿Sale? Y ya. Prácticamente somos nosotros. Vamos a ver qué hacemos, chicos. Este, a ver si ahorita llegan nuestros apoyos. Y aquí ya tenemos el polvo blanco, miren. Miren, muchachos. Ya quiero que vean todo lo que tenemos. Y lo vamos a guardar muy bien. Ya saben dónde lo guardo. Así que lo vamos a guardar como ya sabemos. Y eso lo vamos a usar en su debido momento. ¿Vale, chicos? ¿Vale? Ya tenemos por acá. Estas son nuestras armas. Esto es lo que ya no se pudo hacer porque ya estaba hecho. Esta polvo razón para balas. Y así nos quedamos. ¿Sale? Ya nos están atacando, chicos. Como les decía, ya viene esa legión a atacarnos. La del este man que estuvimos matando hace rato. Anda enojado. Anda enojado el valedor. Mírenlo. Ahí andan con su banda. Andan aventando un montón de rockets. Pero, bueno. A ver, vamos a ver. ¿Sale, muchachos? Ya rompieron por acá. Seguimos. No pasa nada. Vamos a reventarlo. Miren, aquí hay uno. Vamos a reventarlo. Sí, te reviento. Abajo. Perfecto. Y me dio el de arriba. Vale. Que eso. Bueno, no importa. Regresamos. Ya vengo por acá. Ahí está uno arriba. Otro está reventando aquí. Ojes que son varios. No sé, creo que son más de seis. Así que, ojo. Oigo pasos de este lado. Aquí me sale otro. No puede ser. Ya lo maté. Y ya me reventó otro. Bueno, venimos otra vez, chicos. Volando. Aquí hay otros, brother. Mira, aquí hay dos. Saludos. Saludos a la cámara. Oro menos. Ahí está el otro. Vamos a bajarlo. Otro menos. Genial. Este lo rematamos. Ya cayó otro ahí, creo, volando. No sé si es mi imaginación. Arribita. Ahí sí está. Y con razón. Ya lo había visto. Y lo bajamos también. Perfecto. Sale Luis. Vayan a lutear. Porque si no, se van a armar. Quítenle las bombas a estos, brother. Dale, muchachos. Vengo acá a su base. Vamos a rematar este que está ahí, arribita. Sale uno menos. Sale, muchachos. Ya ando por acá. Ya están dándole de base o casas a nuestra base. No puede ser. A ver, muchachos. Aquí acaban de bajar a dos de nuestros ayudantes. Bueno, nuestros compañeros que nos están ayudando. Miren, ya les sacamos tres TNTs. Vamos a usarlas en su contra. Así que vamos a usarlas en su base que está por allá. Así que, chicos. Ya tenemos unas TNTs que vamos a usarlas en su raid. Vamos a llegar aquí por arribita. Y se las vamos a echar aquí en el techo. A ver, vamos a hacer un boquitillo por aquí aprovechando que ellos nos trajeron estas bombas. De hecho, tenemos unas ahí que las hubiera usado. Pero bueno, vamos a dejarla suelta mientras. Y bueno, no se ve nadie. Sale, yo creo que vamos a entrar. No, no, no hay nadie ahí escondido. Es que luego voy a hacer que te bajes y te tuerzan. Así que con cautela rompemos saco. Y rompemos. Ya estamos rompiendo la puerta. Ya el Cyclone está aquí conmigo. Sale Cyclone. Bajamos con cuidado. Eso, bajamos de una. Sale Nice. A ver qué hay en este coprecito. Oh, armita sale. Te las llevas Cyclone. Bueno, yo me las llevo más bien. Vamos a reventar aquí. Y vamos a ver cómo está en la parte de abajo. A ver, un poquito por acá. No, puede ser. Se rompió. Ya vengo de regreso. Se está trincherando. Todavía me quedaron unas bombas. Vamos a echárselas de una vez aquí. Ahí te van estas, vale, Dorosito. Sale, muchachos, atentos. Se va a romper. Y lo revientan. Sale. Ahí está el boquete. Vale, vamos. Subo, subo. Y, ojo, ahí hay uno. Vamos a saludarlo. ¿Qué pasó, brother? Y este ya se encerró. A ver, vamos a bajarlo también este. Sale, vamos a reventar estos dos que están aquí encerraditos. Así que vamos a aventarles yo creo que unas bombitas. Así que hay que traer unas TNTs porque la neta no traigo. Vale, que eso. Sale, chicos. Ya, híjole, ya me bajé. Ya cerraron. Vale, que eso. Bueno, es que íbamos a ir por las bombas, pero ya no nos dio tiempo. Pero traigo oils, así que esto sí lo puedo romper con oils. Reviento. Y se ponen atentos atrás, chicos. Vale, voy a bajar. Y voy a tratar de subir luego, luego ahorita que se rompa. Vale. Vamos. Entramos. Uy, dejé que me cargue. Vale, vamos, vamos, vamos. Ahí entro. Vale, vale. Ahí está el boquete. Ah, está abierto. ¿Qué pasó, voladores? ¿O le bajamos uno? Este vez ya reventó su propio gabinete y está aquí echado conmigo. Entre chicos, entre alguien nada más para hacerme soporte. Está aquí el brother. Vamos a reventarlo. Está aquí, ¿vale? Híjole. Ahí entraron perfecto. Ya se echa a correr. Ya se va a cerrar como ratoncito. Ya se encerró. Ya se encerró, chicos. Este, bueno, vamos a ver qué hay aquí tirado. Levántenme. Este, viene Eli. Perfecta, viene Eli. Levantarme por fin. Ya estamos aquí agarrando pose. Oh, miren, aquí están rockets, armadura. Perfecto. Esto está nice. Oh, miren, aquí vamos a llevarnos esto. Esto está brutal. Bueno, chicos, creo que rompió el gabinete. Así que vamos a tener que poner nuestro gabinete. Así que me curo tantito. Sale. Lo colocamos. Él no puede poner el gabinete porque está encerrado en ese triángulo y ahí no puede. Así que, bueno. A ver, muchachos. Vamos a entrar. Así que, pero bueno, vamos con cautela. Sale. A ver, vamos a ver qué hay en esta puerta. Al tiro ahí, ¿eh? Ojo. Nada. Rompemos el saco. Ahora sí, chicos. Vamos a acribillarlo. Sale. Porque está encerrado como ratoncito. Cuando caiga, lo revientan. ¿Vale? Una. Dos. Atentos, ¿eh? Y va. Tres. ¡Vámonos! ¡Mátalo! Bueno, chicos. Pues ya acabamos ahorita con esta legión. Pero, este. No hay que confiarnos. Porque bien me dijo estos brothers que iban a ir a pedir apoyo a la otra legión que está también aquí. Que, de hecho, son varios. Pero, pues ya nos amenazaron que se van a juntar esas dos legiones para venir a raidearnos y borrarnos. Y bueno, muchachos. Esta fue la primera legión que se puede decir que le ganamos. Pero, en unos momentos, va a llegar la otra legión y se van a unir estas dos legiones contra nosotros. Así que, aún así, nosotros vamos a hacer nuestra lucha. No nos vamos a dar por vencidos. Vamos a luchar hasta el final. Y si nos llegan a raidear, no pasa nada. Porque ya saben que si nos raidean, no nos vamos a rendir. Hola, amigo o amiga. Gracias por suscribirte. Bienvenido, bienvenida. Activa la campanita para que estés al tanto de los próximos videos. Y también te quiero agradecer a ti, amigo suscriptor. Gracias por tu apoyo, por tus likes, por tus comentarios. Y me gustaría que en este video rompamos ese botón de like. Así, para llegar a más de 500 likes. Y también quiero que conozcan a nuestros colaboradores que siguen apoyando nuestro canal. Gracias a todos aquellos que se siguen uniendo a este plan de membresías. Un abrazo para todos ustedes. Y también quiero agradecer a todos aquellos que se siguen resuscribiendo. Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno chicos, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.